Elisimo Galo Bonifaz, quien está con nosotros en Estudio Centro. Buenos días, diputado. Un placer siempre tenerlo en Levántate, Bolivia. Buenos días. Es un gusto de estar en su programa. Un saludo al pueblo boliviano. Diputado, por favor, hubo muchísimas reacciones cuando se conoció este decreto supremo firmado por el vicepresidente Álvaro García Linera en su condición de presidente. Bueno, mencionó al pueblo boliviano que esta normativa está enmarcada en la Constitución Política del Estado. Con este decreto se está transparentando los manejos de los recursos económicos destinados a los viáticos, destinados a la autorización de un pasaporte diplomático. Lo que pasa es que la oposición en una mediática posicionamiento trata de descalificar esta medida. Que otros países ya lo tienen, como decía el ministro Arce. Que otros gobiernos de otros países tienen este presupuesto para su familia, para su primera dama, que la acompañan en diferentes actos. Pero también hay que aclarar al pueblo boliviano que esta normativa no autoriza cualquier viaje turístico, viajes de vacaciones. Autoriza una delegación especial, una comisión diplomática que el Estado, a través del presidente Evo y la primera dama, en este caso, su hija le presentan al Estado boliviano a invitaciones de otros países, a invitaciones de organismos internacionales. Lo que se está autorizando es que la hija del presidente Evo lo acompañe como primera dama. En el caso del vicepresidente, cuando asume la titularidad, obviamente también que tiene que asumir como primera dama su esposa. Entonces, aquí no hay nada malo. Si no hay nada de por qué están haciendo cuestionamientos, está enmarcado lo que está haciendo, es transparentar que otros países ya lo tienen. Ahora, diputado, nos llama mucho la atención porque hace unos años atrás, con esta política de austeridad que tuvo el presidente Evo Morales, el movimiento al socialismo, como política de gobierno, que fue muy bien recibido por todo el pueblo boliviano, se quitó pasaportes diplomáticos a expresidentes, a excancilleros. Estos beneficios no se daban viáticos en este caso. ¿Por qué ahora se vuelve a esta línea? ¿Cuál fue la necesidad que dieron? Entonces, algo no estaba tan mal antes. No, la necesidad. Que otras, que otros países, cuando se viaja en comisiones oficiales, en representación del Estado, siempre tiene que haber una primera dama para hacer una gestión social de gobierno a gobierno. Y eso es normal. Otros gobiernos siempre lo han practicado y otros países lo siguen practicando. No se puede desconocer los derechos que le corresponde a un primer mandatario. No se puede desconocer por simple ser un presidente indígena que se lo quite sus beneficios constitucionales, lo que quiere hacer la oposición. La oposición está manejando un discurso de racismo, de discriminación. No quiere que una hija, como en este caso, de presidente, lo acompañe. Yo creo que el tema de la austeridad ahí está, el tema de la austeridad. Si hacemos una comparación nosotros, los gastos de representación, los viáticos, los viáticos simplemente en gobiernos neoliberales, ¿cuánto? De mil a mil cuatrocientos dólares que se gastaban fuera de los gastos reservados. De mil cuatrocientos dólares a doscientos para estos trescientos dólares, ¿cuántas diferencias hay? O sea, aquí no se está tocando, no se está afectando ningún interés. Simplemente se está dando lo que es un derecho, lo que corresponde al presidente. No, no vamos a abusar al presidente por lo que es soltero y no se le va a dar sus derechos como corresponde, como primer mandatario. Yo creo que hay que reconocer el trabajo que hoy en día hace nuestro presidente. ¿Por qué no va a reconocer por los bolivianos? Darles ese beneficio de un pasaporte diplomático, de un viático, a su hija que asume como primera dama. Anteriormente estaba asumiendo su hermano. Usted tiene conocimiento en los medios de comunicación. Hoy en día, la hermana del presidente está delicada de salud. Obviamente ahora su hija la acompaña en actos oficiales. Yo creo que cualquier criterio, cualquier observación simplemente es de desconocer los derechos de presidente de tildado como un discurso nazista o discriminatorio. Yo creo que eso no amerita ninguna discusión. Lo que sí se está haciendo es transparentar. Yo creo que como ningún otro gobierno hoy en día, todos los recursos que se manejan económicamente se transparentan gracias a estas políticas muy claras del gobierno. Entonces, está muy claro ese tema del decreto que autoriza Cristina. El diputado me llama también la atención que usted dice que la hija del presidente va en función de primera dama a las misiones que acompaña al presidente Morales. ¿Qué trabajo hizo ella en estas visitas? Porque usted me dice que hace esta labor de la primera dama y hemos visto muchas veces las primeras damas reunidas con otras primeras damas, esta labor social que usted dice. ¿Cuál fue esta labor social que hizo la hija del presidente o Morales? ¿Se tiene algún informe? ¿Se tiene algo? Es que lamentablemente cuando una persona como la hija del presidente que viene de familias indígenas, los medios de comunicación no le hacen una cobertura como una hija del presidente como en su momento asume como primera dama. Díganme ustedes en los medios de comunicación cuántas veces hicieron un seguimiento cuando asumió la primera dama la hermana del presidente. Hizo un trabajo silencioso, un trabajo social. Hoy en día en el estado turinacional la hija del presidente ha hecho trabajo social en los diferentes recintos de salud, en su departamento y en otros departamentos visitando. Pero a partir del decreto lo hicieron oficialmente lo va a asumir. Antes del decreto obviamente le acompañaba al presidente. Entonces hay que diferenciar esos dos temas. Diputado, me dice que ella hacía ya un trabajo social entonces y que nosotros no conocíamos porque no sabíamos que estaba habilitada la primera dama y el despacho de la primera dama. ¿Hay entonces un trabajo social que hizo la hija del presidente Morales? Por eso vuelvo, me ratifico. Tal vez por ser una hija de un presidente indígena no lo hacen un seguimiento los medios de comunicación. Nosotros hacemos un seguimiento como asamblea, como está haciendo que se trabaje una hija del presidente que además de un compromiso que se asume también tiene un compromiso de estudio. Entonces también hay que equiparar. Entonces yo creo que hagan un seguimiento, nosotros les sugerimos a los medios de comunicación que hagan un seguimiento, un trabajo silencioso, un trabajo con esa humildad que lo caracteriza a la hija y al presidente. Entonces pues los que conocemos de cerca obviamente pues hablamos con certeza. Diputado, nos está dando de verdad una noticia que nos parece importantísima porque nos está diciendo que el despacho de la primera dama ha estado habilitado y que ha sido trabajado por la hija del presidente Morales y yo quiero pedirle a usted que tan cercano a la hija del presidente, al mismo presidente Morales, que nos pueda ayudar a difundir ese trabajo social que está haciendo ella o que ya lo ha hecho y que va a seguir haciendo. Le pido por favor y lo hago de manera pública para que usted esté con nosotros y si pudiera también ayudarnos a conseguir un contacto con la hija del presidente Morales y que nos ya conocer al país y los medios hagamos nuestro trabajo, de dar a conocer al mundo entero lo que está haciendo ella. Por favor le pido que nos pueda ayudar con eso. A ver, no confundamos, no te exhibercemos la opinión que estoy diciendo. En ningún momento dije que se ha abierto la oficina de la primera dama. Estamos hablando de los viajes que acompañan la hija del presidente. Cuando tiene esa oportunidad, esa posibilidad de hacer una gestión, ahí está. Lamentablemente los medios de comunicación no hacen un seguimiento, pero no malinterpreten, no percibirse. Quisiera pedir con todo respeto a los medios de comunicación que también hagan un seguimiento en la universidad, en su departamento. Hace ese trabajo como una persona humilde, como un estudiante que también hay que tener ese reconocimiento que no simplemente se puede abocar a la labor de primera dama. También tiene sus estudios, se está acusando un estudio en la universidad. Entonces yo creo que cualquier criterio vuelvo a recalcar y me ratifico. Cualquier criterio en contra de ese decreto simplemente es de una forma de discriminación hacia el presidente, hacia la hija del presidente, ¿por qué no miramos hacia adelante? ¿O por qué no hacemos sus comparaciones? Yo creo que es lamentable que alguna oposición se tratara de desprestigiar constantemente la imagen de un presidente indígena. Ahora, diputado, no quiero que usted malinterprete nada, por favor. A mí me parece importante lo que usted ha dicho, que sí hay un trabajo social y que sí se está haciendo el trabajo. Y también usted reclama a los medios de comunicación que no hacemos el seguimiento. Yo le estoy pidiendo que nos ayude, por favor, que nos pueda dar un detalle, algunas cosas que ha hecho ella para que el país entero conozca. Nos parece importante que los medios de comunicación hagamos nuestro trabajo, pero pedimos también que nos ayude usted con la fuente. ¿Qué trabajo se hizo? ¿A qué escuela fue? Para que vayamos y preguntemos, mostremos el trabajo que está haciendo. Por favor, para que usted nos ayude también. La responsabilidad, Priscila, está en los medios de comunicación. Nosotros tenemos muchos trabajos. No podíamos ser investigados o hacer seguimiento para un medio de comunicación. Entonces, yo creo que la responsabilidad está en ustedes, en los medios de comunicación. Cómo hacen un seguimiento, las coyunturas actuales que cada día se vive aquí en el Estado. Entonces, pero sin entrar mucho en polémica, lo más importante, que hablaban de la austeridad. La austeridad está garantizada, la austeridad como nunca. Si hacemos una comparación, anteriores gobiernos viajaban, las familias enteras, incluso las mascotas viajaban. ¿Quién pagaba? El Estado, los bolíganos, con nuestro impuesto pagábamos esos viajes. Ahora, cuando se autoriza el viaje de una hija de un presidente, hay una convulsión. La oposición pegó un grito al cielo. ¿Acaso esos momentos en gobiernos neoliberales? ¿Quién? ¿Acaso había la prensa que decía los gastos deservados, cómo utilizaban? No. Yo creo que hay una clara intencionalidad de seguir desplastigiando la linaje de nuestro presidente. Yo creo que eso no debe ser. Yo creo que debemos comprender también la labor sacrificada que hace nuestro presidente. La labor sacrificada que se levanta a las 4 y media de la mañana para reunirse a las 5 de la mañana y descansar a la 1 o 2 de la mañana. ¿Y por qué los bolivianos no podemos reconocer esta labor tan sacrificada y otorgarle por lo menos un pasaporte diplomático a su hija? O otorgarle por lo menos un diáptico a su hija. Esto es una familia. No podemos aprovecharnos también por lo que es un soltero el presidente. Yo creo que también los bolivianos debemos ser conscientes. Es de conocer. Yo, presidente indígena, está haciendo muchas cosas positivas por el Estado boliviano. De ahora los bolivianos debemos reconocer que un presidente indígena por fin nos ha mostrado el tema marítimo que es capaz de unirnos a todos los bolivianos por un derecho soberano que tenemos. Diputado, no sé si me estoy confundiendo, pero usted decía que, como decía el ministro de Economía, solo se ha hecho lo que se hace en otros países, reconocer a la familia presidencial. Y ahora usted me dice que eso es en reconocimiento al esfuerzo del presidente. Pongámonos de acuerdo. ¿O es porque la ley así lo determina y así corresponde? ¿O es porque estamos agradecidos con el presidente Evo Morales? Lo que no estoy diciendo es, ¿por qué no reconocer? Le estoy diciendo. No me pergiverse la interpretación. ¿Por qué no reconocer? Si se trata, digamos, de cuestionarnos, pero entonces hagamos una evaluación concreta. ¿Cómo trabaja el presidente? ¿Por qué no? Le estoy diciendo. No le dije, debemos reconocer. No. Entonces, lamentablemente, pues, a veces somos mal interpretados por algunos medios de comunicación y eso es lamentable que tratan de confundir a la opinión pública. Pero nosotros nos mantenemos. Lo que se ha hecho con este decreto es simplemente transparentar los recursos económicos. Yo creo que cuanto más se transparenta, cuanto más se transparentamos todas las actividades económicas, somos más cuestionados. Y por eso iba a hacer una comparación. ¿Cuándo había una prensa? ¿Cuándo había una oposición? En los gobiernos neoliberales, cuando se gastaban los gastos reservados, los diásticos, por encima de los 1.400 dólares. Las familias enteras viajaban. Nunca dijeron nada. Pero ahora, cuando un presidente indígena, por ejemplo, usted viaja con su hija, hay cuestionamientos. Lamentamos esa porción muy taxista de algunos, de alguna agencia de la oposición. Diputado, muchísimas gracias. Y de verdad era importante tenerlo acá porque usted nos explica, y así el país entero entiende, y no hay ninguna tergiversación ni nada, porque usted está en vivo en Levántate Bolivia y está dando a conocer al país entero su criterio en torno a este tema, al igual que lo dice también el ministro de Economía. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo en Levántate Bolivia. Muchísimas gracias, presidente.